Las denuncias del comunicador Marcos Martínez no se detienen. Las revelaciones hechas por el comentarista fueron esta vez dirigidas al despacho de la primera dama, donde supuestamente 13 empleados habrían recibido más de 40 millones de pesos en cheques de manera irregular. Los cuales han sido expedidos a favor de 13 funcionarios y o empleados de esa dependencia del gobierno, el cual recibe fondo del presupuesto de la nación. De acuerdo con la documentación presentada por el comunicador, los sueldos de los funcionarios del despacho de la primera dama no corresponden con las sumas de los cheques erogados. Tienen entonces más supuesta prueba para más que juzgarme de acuerdo a los procedimientos legales para que me encarcelen. Martínez además informó que ni él ni sus abogados han recibido la notificación, con relación a el caso que se le imputa. Además aseguró que se violaron todos los procedimientos y protocolos para depositar la querella, al tiempo que anunció que la barra de su defensa estará encabezada por los juristas Francisco Hernández y Jesús Méndez. Porque es una querella del poder y a mí no me van a respetar derechos ni procedimientos. A mí lo que quieren es meterme preso. Que no me sorprendería y la opinión pública nacional no debe sorprenderse si es una orden de prisión arbitraria y me trancan inmediatamente. Estoy preparado, no voy a rehuir, no hay que salirme a buscar. Simplemente llamándome por teléfono la fiscal, yo voy y me presento inmediatamente. Simpatizantes del Partido Revolucionario Dominicano se presentaron al lugar y hasta vociferaban consignas a favor de Martínez. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.N.